La que está jugando es ella. No, si él le canta asesina, asesina, asesina. A dos años... No, señora. Es una manera de provocarla, porque cuando empieza a cantar, ya la está provocando, está el novio cerca, no hay problema. Ella no se tendría que haber anotado en el reality, por favor. No pasemos de víctima a victimario. Cuando uno está en un reality, esto es una competencia descarnada, donde si te pueden sacar la piel, te la saca. O sea, para vos está bien lo que... En su pasado, en su haber, tiene una muerte sobre los hombros. Por supuesto que está bien. No hay duda. Y mucho más. No hay duda de que... No hay límite, señores. No hay límite, señores. Pero ¿por qué no se hace cargo Tomás de eso? Yo lo bancaría a Tomás si él se hace cargo. Él no se hace cargo, se hace el boludito, no se hace cargo. Vero, Vero, es el juego de él. La ironía, el decir, ay, discúlpenme, yo soy fan de Charly García. Yo estoy cantando un tema. Si hay alguien que tiene cola de paja, si alguien tiene cola de paja y salta como loco, como saltó ella, ¿por qué será que la única que se siente asesina es ella? No hay duda de que Guido lo va a defender a Tomásito, porque si hay algo en el que le hace honor Tomásito a tener apellido Zulen en esto, es que realmente están dispuestos a decir cualquier cosa a ustedes por estar en pantalla. Lo has hecho vos, lo has hecho tu hermana. La verdad es que hace honor al apellido, para mí es un desastre lo que está diciendo. Se está metiendo con un tema que obviamente que sabe que va a generar polémica. Lo único que le interesa es el escándalo como a vos. La verdad que es real, me parece bien que lo defienda, porque si hay algo que vos sembraste en él, es la semilla de maldad. Bueno, no te voy a contestar. Muy bien, vamos a ver qué decía Tomásito. Lo único que les pido, Verónica, por favor, les pido que le den la posibilidad al papá del chico fallecido para que haga su descargo, como le dieron la posibilidad en el debate de hablar al padre de Florencia, porque eso sería justicia, escuchar las dos campanas, porque obviamente que el padre de Florencia la va a defender. Por favor, denle la posibilidad al papá del chico fallecido.